directores que tuvieron un papel destacado dentro de la historia del cine español y algunos de ellos realizaron las películas pioneras y gracias a estas figuras hoy en día hay grandísimos artistas tanto en películas como en series españolas Alfredo Matas nació el 10 de febrero de 1920 en Barcelona y murió el 22 de junio de 1996 en Barcelona fue productor y distribuidor de cine español fundador de empresas cinematográficas como Cinesa y Jet Fins película Plácido que se estrena en 1961 su mujer Amparo Soler Leal fue actriz española ganó la donada con la medalla de oro al mérito de Bellas Artes y fotogramas de plata figuras además muy importantes en el comienzo o en los inicios del cine Pablo González de Lamo nació el 7 de febrero de 1927 en Madrid murió el 4 de agosto de 2004 en Madrid fue montador cinematográfico español tuvo el premio Goya al mejor montaje productuoso Gelaber inició el 15 de enero de 1874 en Villa de Gracia Barcelona y murió el 27 de febrero de 1955 en Barcelona fue pionero en el cine español y fue el director de la primera película española la primera, bueno, la película fue Riña de un café que se estrenó en 1897 esta figura fue la pionera dentro del extraer cine gracias a él y gracias al resto el cine español evolucionó bastante bien Francisco Elías Riquelme nació el 26 de junio de 1890 en Huelva y murió el 8 de junio de 1977 en Barcelona fue productor y director de cine español película El misterio de la puerta del sol que se estrenó en 1930 Florian Rey nació el 25 de enero de 1894 en la Almunia de Doña Godina en Zaragoza y murió el 11 de abril de 1962 en Benidorm fue director de cine español uno de los máximos representantes del cine mudo y de la industria cinematográfica española de la segunda república española obtuvo el premio Biennale Medal su esposa, una de las figuras bastante conocidas dentro del ámbito artístico como su marido fue Imperio Argentina que fue actriz, cantante y bailarina hispano-argentina por cierto tengo un vídeo sobre Imperio Argentina con otras figuras por si os interesa ver ese vídeo y por si os gusta también el vídeo su hermano Rafael Martínez del Castillo fue compositor pero bueno, el nombre suyo era que está arriba de la diapositiva película, Carmen la de Triana que se estrenó en 1938 todas estas figuras cinematográficas dentro de la historia del cine fueron las primeras y gracias a ellas hoy en día, bueno, tenemos grandes actores, directores directoras también que han sido figuras espectaculares dentro de este ámbito y que gracias a ellas el cine continúa y que la cultura además es muy importante y la admiró que por cierto tengo un vídeo también sobre ella otra mujer muy importante y yo como digo gracias a estas figuras el cine español ha ido mejorando y ahora mismo más todavía espectacular muchas de las películas son bastante buenas y ellos fueron los que pusieron los cimientos para que hoy un montón de hombres y mujeres actores, actrices directores, directoras completen su gran carrera y puedan realizar grandes películas para el país es decir en el ámbito nacional así que como hay que decirlo el cine es cultura es algo muy importante decir que tengo el grado de historia y si os ha gustado darle a like suscribiros y comentar adiós